El jefe de Bomberos de Protección Civil del Estado, Antonio Caldera, recomendó a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias, ya que se viene un mes caluroso, en donde las temperaturas llegarían hasta los 37 grados centígrados en el sur de la entidad y a 27 grados en la zona conurbada. A pesar de que hay un fenómeno que le llaman la canícula y que hay una pausa en cuanto a lluvia, sigue el protocolo y el programa de temporada de lluvias, esto en actividades en el Pacífico Atlántico, en el Golfo de México y las ondas tropicales siguen presentándose en el sur del país. En Zacatecas, bueno, al momento en que no tengamos precipitaciones importantes, sí tendríamos una elevación de temperatura, estamos en promedio de 24, la máxima, la mínima 13, pero tendríamos valores de temperatura hasta 36, 37 grados y esto se vería más en el sur del estado. Bueno, se tiene humedad importante, la vegetación está verde, no está seca y sería muy difícil tener incendios forestales o en los bosques principalmente. No hay condiciones para incendios forestales, lo que sí tendríamos es un cambio brusco de temperatura y ascenso de temperatura que oscila hasta 27 grados en la zona metropolitana. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!